Ante la falta de actividad en Unidad Deportiva Gómez Morín, cuestionamos al director del Instituto del Deporte sobre este problema y afirma que se debe a la lejanía y a la falta de seguridad. Solo se agendan actividades en horas hábiles y los fines de semana. El problema que tenemos ahí es que está muy lejos y tenemos que estar llevando a los jóvenes hasta allá. Ahorita andamos haciendo un tipo de estudio a la periferia. ¿Quiénes pueden ir de ahí, de la misma colonia y utilizar esas instalaciones? No quiere la gente usarlas y ese es el problema que tenemos y mucha gente no quiere ir para allá. Y aparte de que hay muchos vagos y han asaltado gente y esas cosas. Entonces mucha gente no quiere ir y la vigilancia es muy baja. Y si estas declaraciones lo sorprenden, aprovechamos la recta y le preguntamos sobre el deterioro de la Unidad Deportiva Pedro González. Adivine usted. También tiene problemas con la falta de seguridad. No sé qué clase de personas van y usan la unidad. Arrancan los tableros, las redes, el cerco del sintético lo hemos soldado seis veces. Y tenemos la vigilancia de cámaras y se burlan de las cámaras. Bajan muchos, parece que son muchachos de la solaridad. Y hacen muchos daños y lo único que pido asistencia al comandante de la guarnición. Nos ha hecho hacer rondines por ahí, pero no se dan a basto. Entonces, seguridad pública se ha ido, pero casi lo que se necesita ahí es tener constantemente un velador. No habrá por el momento inversión en el gimnasio de Vox, pues existe la posibilidad de que ahí se construya un edificio de cuatro pisos, donde se alberguen cuatro disciplinas, pero habrá que esperar el presupuesto de CONADE. Se habla de ocho millones de pesos. Ese gimnasio parece que se va a demoler y se va a hacer un edificio nuevo de cuatro pisos. Tenemos ahorita el proyecto, está en proyecto, para meter el box, el taekwondo, la lucha libre y la gimnasia. Meterla ahí, en ese espacio. Es un proyecto, es un proyecto. Pero estamos en sentir aflojes porque no le queremos invertir, si lo van a ir a demoler, porque sí está en muy mal estado. El pueblo ahí ha hecho lo que puede, ha pedido ayuda. El instituto lo ha ayudado en poco, no en mucho, pero se le ha ayudado. Y ahí andamos, en sentir aflojes, esperando que este año ya nos dé CONADE los proyectos que van a dar. Yo creo que por mediados de febrero ya CONADE nos suelta. Con imágenes de Amador López para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.